Hoy era blanca, camisa colorada Vamos chicos, fuerte fuerte, arriba de la palpa Vamos que ya nos vamos, arriba de la palpa Hola Julito Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y se la mueve a casa Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y se la mueve a casa Todos esperan, para que baile Todos ya saben que lo hace como nada Cuando se mueve, llume el aire Cuando se ríe, se ríe todo el baile Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada Baila con todos y se la mueve a casa Levantando las palmas de a poquito Arriba, 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 arriba Siguiendo a las cuatro y media de la mañana Hoy era blanca, abrir a capa con todos y se la mueve a casa Hoy era blanca, camisa colorada ¿Cómo dice coro? Oye, la blanca caja colorada, baila con todos y suena vuelve a casa Todos le dicen que no se vaya, que a la salida la llevan en su casa Pero ella siempre se va muy solo, siempre le viene y se le deja la cola Oye, la blanca caja colorada, baila con todos y nunca pasa nada Oye, la blanca caja colorada, baila con todos y suena vuelve a casa ¿Qué no hay Julio? Ya nos vamos